Bueno, hay cuatro cosas que me hubiera gustado saber antes de lanzarme a hacer un emprendimiento. El primero es validen muy bien antes de tomar decisiones importantes como renunciar. Entiendan muy bien cuál es la oportunidad de negocio que detectaron, cuáles son los clientes, cuál es el problema que están resolviendo, cómo realmente ustedes lo pueden resolver bien y cómo pueden hacer un negocio viable de eso. Busquen un equipo, no traten de emprender solos. Esto es un viaje muy duro, es un viaje muy largo y es importante estar bien acompañado. Así que busquen un equipo de trabajo y construyan juntos, no traten de hacer todo solos. Tomen decisiones responsables, sobre todo con sus finanzas. Emprender promete cosas muy increíbles, pero emprender es una de las actividades más riesgosas que uno puede hacer como profesional y no vale la pena que arriesguen y que pongan en peligro ni a ustedes ni a sus familias, sobre todo financieramente hablando, por perseguir el sueño de emprender. Y la cuarta sería que si tienen, genuinamente quieren perseguir la idea de emprender, háganlo ahora, pueden iniciar sin dinero, solamente invirtiendo algo de su tiempo, inténtenlo. El mundo de los negocios se mueve cada vez más rápido, así que no esperen meses, no esperen años, háganlo ahora y obtengan resultados en semanas. ¡Gracias!